que sean todos bienvenidos a otro segmento de noticias en minutos con gms snipes como todos me conocen yo soy gms snipes mi gente muchísimas gracias a todos por todo el apoyo a todas las vídeos reacciones a todos los vídeos de noticias todo lo que vengo subiendo por acá por mi canal de verdad que me sale del corazón pero en estos días he estado subiendo algunos posts en instagram diciendo que voy a comenzar a cobrar por las reacciones voy a usar este segmento de noticias para aclararle un poco los que conocen de las snipes saben que yo tengo bastantes años a reaccionar unos años pero como creador de contenido y saben que a mí nadie me había pagado aparte de ahora con amigos que está acá en esta esquina el loguito de ellos que muchísimas gracias manolo si yo del equipo a mí nadie me paga youtube lo que me pagaba literalmente yo lo comparto o lo doy para atrás de alguna manera tenía un editor que le estaba pagando ahora no pone pagarle al editor porque youtube no me está pagando por lo que estoy subiendo muchas reacciones a highlights cuando yo reacciono a sus highlights yo no cobro nada cuando reaccionó a los highlights de los pro yo no cobro nada tampoco muchos de ustedes van a creer no que les tiene dinero que les tiene esto porque siempre se está comprando cosas y es no no es eso mi gente sino es que yo trabajo tengo un trabajo aparte de él por eso no hago reacciones todos los días directos todos los días y es porque si trabajo tengo un trabajo normal a 12 horas cada vez que trabajo entonces no tengo todo este tiempo volviendo al caso voy a comenzar a cobrar y no es por necesidad de dinero sino por la forma en que muchas personas que me tiran al privado me exigen que le hagas reacciones de una forma no debida por ejemplo yo preguntándole a alguien a si le puedo reaccionar o si le puedo hacer una entrevista lo que sea lo primero que yo digo es hola cómo estás todo esto las personas como como me escriben exigiendo mis reacciones es como reaccionar este nuevo talento como compa reacciona de este reaccionamos mis highlights cuando me vas a compartir mis highlights todo esto se entiende que ustedes lo que quieran es que yo le haga las de esto pasará se acabó todo no que valga verga les que me haga la reacción y ya entonces yo estoy harto de eso especialmente porque cuando yo estoy haciendo los directos de nuevos talentos y no solamente nuevos talentos también de la mayoría de los pros pero los pros entienden porque yo literalmente lo estoy haciendo reacciones a ellos ellos no se quejan eso que esto es otra cosa que quiero aclarar muchos de ustedes dicen que el snipe roba contenido roba lo otro roba lo otro los únicos que se quejan son los espectadores y no todos solamente los haters son los que se quejan diciendo que el snipe roba contenido de otra persona para hacer la reacción mi gente yo comenzado de las reacciones no pensando de que ustedes le iba a comenzar a gustar las reacciones si querían más yo hice una reacción porque vi un jugador que me gustó quise ponerlo en cámara lo subí y ustedes les gustó entonces después de esto se convirtió en algo los muchachos a los que yo le hago la reacción no tengo ningún problema con ellos en cambio ellos me escriben para que le haga reacción a sus highlights nada de esto ustedes ven en cámara muchos de ellos me escriben al privado para que yo le haga reacción eso es aclarando entonces lo de cobrar no es solamente para la gente exigente sino para los que me escriban al privado esto lo voy a usar de una manera de que como obviamente no estoy cobrando no estoy haciendo nada de esto por el dinero y eso bueno llegó el momento de que el snipe piense un poquito en y ya llegó tiempo de hacer un upgrade este monitor es de los más viejos que tengo este más grande que este vamos a hacer un upgrade me acabo de mudar a una casa quiero que este background se vea bonito todo eso vamos a comprar cositas para la string todo eso entonces no hay nada de malo con que el snipe quiera cobrarle 5 o 10 dólares por una reacción que literalmente se la voy a subir de una vez se las voy a etiquetar en mi instagram y todo eso y es literalmente mi tiempo y una reacción realista no es de que porque me dieron dinero yo te voy a hacer una reacción con mi carota de que hubiera ser excelente si eres un bot también te lo voy a decir eso que para que tengan en cuenta las personas que me tienen al privado si ustedes saben que ustedes son malos no paguen por nada pero si ustedes dicen yo tengo talento yo quiero que a mí me vean más personas que me vean los brasileños que me vean lo de habla hispana inglés chino lo que sea que 10 dólares una reacción eso está en youtube ok entonces eso esa es el motivo o ese es el motivo por el cual yo voy a estar comenzando a cobrar por reacciones a las personas que me tienen al privado solamente otra cosa piensa en esto si usted está en el directo yo digo vamos a hacer la reacción a nuevos talentos es gratis entonces qué significa esto esto es una estrategia para que la gente para que la gente entre al stream y sean constantes y se la voy a hacer a personas solamente que yo vea en los streams consecutivamente porque si veo personas que van solamente cuando es reacciones a nuevos talentos y no los veo más nunca así que ya por eso mi gente perdón en estos cinco minutos hablando m y todo eso yo espero que me entiendan vamos a lo que venimos noticias competitivo gemesis muchísimas gracias william a el 15 del mes 11 estamos hoy a 18 se hace tres días esto fue actualizado por william a simple ex jugador de 7 ds con jaguar roster jaguar hasta el momento simple se va patron sin optim rumor gracias william que este es uno de los motivos por lo que quiero también cobrar y es para yo poderle pagar tú sabes este tipo de personas que me hacen estas cosas porque me hacen la vida más fácil y se la hacen a ustedes más fácil también así yo no le doy información incorrecta y william y el grupo de noticias que yo tengo donde tengo a los muchachos que siempre están mandando las noticias y todo eso le traigan lo que es así que simple ex jugador de 7 ds con jaguar así que jaguar también se está formando con un equipazo no veo a mi tec por ningún lado que pasará con mi tec no se está formando nuevo roster n a tag cbc no sé qué tiene que ver qué significa el cbc pero los jugadores son chico fierce joy trick y alucard que maldito equipo se está formando cálmate snails cálmate que después dicen que estoy aquí dando emociones por cobrar también a la verga no mi gente eso es un equipazo lo que se está formando ahí así que ojito con lo que estamos por ver si rosics y netox salen de intz y en tc está un equipazo no que se ha dado a conocer por ser buenos jugadores y todo eso y por tener buenos jugadores y por estar en buenos torneos si rosics y netox formaban ya un buen tiempo hay creo que dos temporadas o algo así o más de ahí y se despiden de intz la espera un mejor futuro en otro equipo como siempre les deseamos toda la suerte se está formando nuevo equipo en brasil tag king me gusta el tag me gusta esa palabra de king porque yo soy un king soy un rey significa rey los jugadores fury si rosics netox y lukaku recuerden sé que si rosics y netox acaban de salir de intz y ahora están formando un nuevo equipo ojito con esa organización también h1 gorra ex jugador de k10 o k9 esports jugando con intz recuerden sé que intz ya perdió dos jugadores y quieren ahora meter nuevos jugadores para que la organización tenga siga teniendo competitivo flawless ex jugador de mes sexys esports jugando con extreme slayers un jugadorazo que perdió m sexys esports a donde estaba peraltica a los muchachos ahora anda jugando con stream slayer donde está robert donde está ayuja a donde está brian o estaba no estoy seguro si todavía está papi y los demás ojito con lo que se está formando en este equipo este equipo va a dar mucho de qué hablar próxima temporada unicorn of love buscando cuarto jugador que raro un equipazo de esta magnitud los pobres no pudieron clasificar a los que viene siendo pmgc y bueno van buscando un nuevo jugador va a ser fácil para yo buscarlos pero obviamente quieren un jugador de alto rango rango maurer sale de golden eagles ya estaba viendo esto hace unos días obviamente y maurer anda jugando folos y maurer en 7ds que son que 7ds ahora mismo tiene unos dos muy buenos jugadores que se despiden de la organización de golden eagles le he hecho varias reacciones a ellos si ustedes quieren ver cómo ellos juegan y todo eso lo tengo aquí mismo en mi canal y ellos tienen su instagram y tiene su youtube también los dos yo creo que sí pero les deseamos toda la suerte del mundo a los muchachos todo queda bien y los vatos que sigan metiendo mano y que le vaya muy bien en un futuro frager sale de oxen latán oxen muy buen equipazo le deseamos la suerte no a cualquier equipo que vaya entrando y bueno nuevo test de oxen latán ya que frager no va a estar jugando para oxen latán ahora tienen a un nuevo jugador no se logra aquí ver muy bien el jugador porque se ve bien pequeña la la de esto no lo puedo ver aquí creo que lo podamos agrandar acá pero como quiera no logro apreciar el nombre no así que perdóname ahí por eso déjame ver si lo puedo aunque se encontrará aquí rápido en el chat de en el chat de noticias dónde está el chat de noticias déjame un segundito que parece que tienen un par de días sin hablar si tiene un día sin hablar a ver esto voy a tratar de buscar la misma imagen que estamos viendo acá ok esto como que fue hace rato porque no logro encontrar esa imagen william parece que buscó esa imagen a ver creo que era esto pero no lo es bueno nuevo jugador o nuevo test para oxen latán esperemos que quien sea quien sea le traiga no positividad para el equipo rumor vendrá una nueva organización a de brasil llamada f99 jugadores toico cardo sin hasta el momento ojito con esos jugadores porque esos vatos pegan bastante y yo creo que se van a venir nuevas cosas no en este futuro como se dice en este futuro split que se viene por ahí deblin ex jugador de storm agente libre yo creo que ya yo había dado esta noticia no sé si fue la en la anterior segmento de noticias en minutos con gemesis knifes pero si deblin anda buscando equipo muy buen jugador así que le deseamos toda la suerte y esperamos que encuentre un equipo pronto tenemos atom vendrán noticias siguen los dos test de atom quienes serán los dos test de atom y será de que atom viene con un equipo en en ella bueno no se sabe lo que está pasando en realidad nos toca esperar a ver lo que pasa pero yo creo que ellos van a esperar después de pms y todo eso para que entonces nosotros o ellos darle un poquito más de suspenso a la cosa así que vamos a ver qué pasa y los tres a ver esos son solamente imágenes y ahí muestra a los test que no los podemos ver muy bien que digamos seguimos nuevo roster de s ccp corinthians jugador así nicolás myth y gatzin por eso que le estoy diciendo de que te explique viene viene un poquito picante todo el mundo habla de alfa 7 todo el mundo habla de nf que va a seguir controlando puede hacer de que todo llegue a un punto mi gente y puede hacer de que alfa 7 se venga retirando o que algunos jugadores se bañan de alfa 7 después de esta pmgc no así que vamos a ver lo que pasa y están armándose unos muy buenos equipos especialmente cuando tienen jugadores como myth nicolás y gatzin en acid que se va a hacer el tag de ellos nuevo roster de the panthers jugadores es cuan ex jugador de kbl suco ex jugador de j4 efe nate ex jugador de efe de j4 efe así que se está formando un equipo también en de panthers organización en ella así que vamos a ver qué pasa en este próximo split con los muchachos welcome incogame el estuvo me sintenste gander steward esports este el equipo que a donde está integrado action top sky pica este equipo está en esta forma parte de steward o de este un equipazo que está cuando la misma pms le está yendo bien más o menos y se unen con inco se ven con inco gaming a esto es un poquito explicando es más o menos lo mismo que pasó con nf o influence race chemin que antes se llamaba influence race ahora se llama influence chemin a esto es lo mismo que está pasando así que vamos a ver si en vez de inco gaming ahora se llaman inco st o algo así porque eso estaría brutal pero mi gente hasta ahí este segmento de noticias si les gustó ya ustedes saben qué hacer compartan lo siempre de en su laica comenten abajo que ustedes piensan de esa decisión de los knips porque no es un mal no es para hacerle un mal sino que tienen que comenzar a respetar a las personas no solamente a mí sino a cualquier otro tipo de persona cualquier streamer porque tenemos sentimientos no somos personas entonces digan hola dígame esto esto una historia y pequeñita yo digo web vamos a hacer la reacción este muchacho pero como a mí me dicen como esto por no hacer la reacción no y me mandan a la verga y me dicen del mal que sea amor y mi dato que no tengo eso fue el post que hice en instagram entonces las cosas tienen que cambiar sé que ya sería hasta la próxima se me cuida mucho que mi dios me los bendiga quizá